No, yo me quedé con la duda de la otra, ¿cuál era para ponerla ahorita? Pues si estábamos hablando de machaca, ¿qué creen que es? Yo creo que es la muchacha chula de Chihuahua Esa me era, compa ¿A dónde lo aventamos? Claro que sí ¡Hey! Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca ¡Qué machacón! Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua ¡Hey! ¡Ahí está Bayox! Rubio la muchacha parecía gabacha Tenía muy buena facha y también buena nacha Rubio la muchacha parecía gabacha Tenía muy buena facha y también buena nacha Y cuando me despacha me dice al oído Me quiero poner contigo borracha Y no es contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Y ni puedo decir que no porque mira ahí Un botezote de traje ¡Hey! ¡SALTO! Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua ¡Échale! Rubio la muchacha parecía gabacha Tenía muy buena facha y también buena nacha Rubio la muchacha parecía gabacha Tenía muy buena facha y también buena nacha Y cuando me despacha me dice al oído Me quiero poner contigo borracha Contigo borracha ¡Ay! Contigo borracha Contigo borracha ¡Ay muchacha, hombre! ¡No se estimida! Esa muchacha es mi cuatacha Y es mi carcacha, mi apapacha ¡Qué buena racha tengo yo con la muchacha! Esa muchacha es mi cuatacha Y es mi carcacha, mi apapacha ¡Qué buena racha tengo yo con la muchacha! ¡Con la muchacha! ¡Ay, ay, ay! ¡Échale! ¡SALTO! 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 ¡YES! ¡SALTO! 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 Así que ya saben, eh! Si me invitan, hacemos un pachangón allá